Que difícil es vivir amor sin ti Es que era muy feliz al lado tuyo Y siempre alguna cosa me recuerda tu calor Despertando en mí la nostalgia Que difícil es vivir amor sin ti Es que era muy feliz al lado tuyo Y siempre alguna cosa me recuerda tu calor Despertando en mí la nostalgia La radio está tocando una canción La voz está diciendo I love you baby Me hace recordar cuando agotabas tu inglés Al decírmelo mil y una vez Te extraño hasta enloquecer Más no perdí ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer Yo continúo amándote igual Amarte es genial Confieso que traté de no sufrir Saliendo por ahí más fue inútil Ninguno tiene el modo que tú tienes de querer Solo tu amor me comprendes La radio está tocando una canción La voz está diciendo I love you baby Me hace recordar cuando agotabas tu inglés Al decírmelo mil y una vez Te extraño hasta enloquecer Te extraño hasta enloquecer Más no perdí ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer Yo continúo amándote igual Amarte es genial Genial, genial Amarte es genial Genial, genial Genial, genial Genial, genial Genial, genial Te extraño hasta enloquecer Más no perdí ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer De que me vuelvas a querer Yo continúo amándote igual Amarte es genial Genial, genial Amarte es genial Genial, genial Genial, genial